Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Hoy vamos a empezar un tema nuevo y para este tema nuevo vamos a necesitar acuarelas, agua, un trapito, hojas y pinceles. Vamos a utilizar estos pinceles, ¿sí? También les voy a enseñar a usarlos. Es un liner, un redondo pero de punta fina y un oblicuo para trabajar. Bien, bueno, empezamos. Bueno, les voy a dar un par de tips para que podamos trabajar. En la acuarela no se puede borrar, ¿sí? Ni tampoco se puede aclarar porque si no, no sería acuarela. Entonces, ¿qué voy a hacer yo para poder guiarme un poco en cómo es el dibujo de esta imagen sin tener que usar lápiz ni ningún material que manche mi hoja que después se nota con la acuarela? Voy a marcar con un poco de agua por dónde va a venir la hoja que voy a hacer hoy y de esta forma no marcar nuestra hoja, ¿bien? También lo que uno puede llegar a hacer es agarrar y empezar a pintar directamente, ¿bien? Pero como va a ser la primera vez que lo van a hacer algunos y capaz que otros no, capaz que otros ya lo hicieron varias veces, pueden implementar este truquito que les estoy mostrando. ¿Bien? Se va a ver muy poco, pero yo que estoy cerca lo veo bien nítido y a ustedes les va a pasar también. Otro tip que pueden llegar a usar es el siguiente. Van a usar muy, muy acuarelada el agua con la pintura, ¿ven? Cosa de que puedan ir marcándolo, pero muy suavemente, ¿sí? Bueno, yo lo voy a agarrar ahora el oblicuo, voy a agarrar el verde y voy a empezar a pintar. Ustedes van a ir manejándose en relación a su comodidad con el dibujo. Yo lo voy a ir a hacer directamente, ¿sí? Lo que voy a tener en cuenta es en dónde van a estar los sectores en blanco. Como por ejemplo acá. Si no tienen acuarela y quieren hacerlo, lo pueden hacer igual con óleo, lo pueden hacer igual con acuarelas tipo témperas y acuarelables. Pueden agarrar lápices también, hacerlo con lápices. Esta hoja que yo estoy usando es de un gramaje grueso que tiene mucha absorción. Se van a dar cuenta que chupa muchísimo, ¿sí? Eso también va a influir en la terminación. Ustedes si tienen una hoja de tipo oficio, no va a ser lo mismo que tener una canson. ¿Sí? Voy a ir usando los dos verdes que tengo en la paleta de acuarelas común, escolar, que encuentran en cualquier librería. Voy a ir marcando lo verde y al mismo tiempo marcando lo blanco, ¿sí? Por ejemplo, acá, de este sector, estas líneas tienen que quedar blancas. Entonces lo que tengo que hacer es no tocarlas. Acá, por ejemplo, tengo que hacer un poquitito de verde, pero justo acá voy a dejar un círculo. Como que me comió la hoja un caracol o una langosta, bueno, dejo ese pedacito ahí, agarro otro pincel que me permita ser un poco más delicado y avanzo dejando este sector sin pintar. Con bastante agua para que se pueda mezclar y sigo avanzando para que no se me seque y me quede marcado. Voy a ir mezclando, voy a ir fumando. Vamos trabajando con agua. Acá vamos a sacar una hoja que salga hacia afuera. Voy a usar un verde más claro y acá voy a implementar el amarillo. ¿Por qué voy a poner el amarillo? Porque yo quiero que quede un verde más claro, pero tiene luz. Entonces si no pongo primero el color de base, lo que me va a pasar, que se me va a oscurecer demasiado, ponele que ponga todo el verde, después el amarillo ya no lo voy a poder poner. Ya no voy a lograr lo que quiero. Acá tenemos una hoja que sale hacia afuera. Vamos a ponerle un poco de agua. Seguimos avanzando con los verdes. Amarillos. También puedo trabajar hasta con la misma agua, generar estas sombras claras, estas iluminaciones con solamente el agua. También con los verdes podemos ir oscureciendo, si veo que es necesario. Igual yo lo que les recomiendo es que primero ustedes marquen de forma muy suave, ven como lo venimos marcando hasta ahora, la hoja. Y que después, en el segundo paso, nos metamos un poco más en el detalle. Yo voy a seguir avanzando ahora con el dibujo y les voy a ir mostrando cómo avancé para que ustedes también lo tengan en cuenta a la hora que lo realicen. Bueno, lo corto y les muestro cómo voy a avanzar. Ya terminé todo este costado, ahora voy a ir por el otro. A su vez también, ustedes por ejemplo lo pueden hacer ahora si quieren o cuando lo terminen como detalle. Estas liñitas blancas también las vamos a ir achicando a medida que no sea necesario, si? Yo las dejé sin pintar ahora para que vean en dónde tenemos que dejar los sectores sin pintar, para que después se nos sea más fácil oscurecerlo. Vamos por el otro lado ahora. Fíjense en cómo sigo avanzando y sigo poniendo los colores que son fundamentales para que no se me oscurezca, pero sí aclararlo. Bien, y sigo haciendo los lugares de blanco que es sin pintar, recuérdenlo, eso es muy importante en la acuarela. Bueno, ahí terminé toda la primer base, si? Frené para poder mostrarles lo siguiente. Voy a agarrar un laner y por ejemplo, ven que yo acá a grandes rasgos lo marqué, dejé en blanco los sectores donde no quería marcar. Pero ustedes ahora van a entrar en la etapa de los detalles, si? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a agarrar un poco de negro con verde, si? Y nos vamos a empezar a meter en los detalles que nos van a dar un poquito más de realidad a nuestra hoja. ¿Lo ven? Así también vamos a aprovechar para acomodar todas las cosas que debamos hacer. Por ejemplo, las líneas que queden más prolijas. ¿Sí? Fíjense en estos círculos que habíamos armado en un lugar, puede ser de esta parte, por ejemplo. Reforzarlo para que quede más oscuro. Les voy a armar, me parece, otro videíto para la parte de los detalles de la acuarela. Porque no me va a alcanzar el tiempo en este. Bueno, primera etapa entonces, ¿qué hacíamos? Podíamos dibujar un poco con agua sobre la hoja o podíamos empezar a marcarlo directamente con pintura. Bien, tengan en cuenta siempre dejar los lugares de blanco para después seguir trabajando. ¿Sí? Bueno, los espero en el video número 2 de acuarelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!